Hola muy buenos días estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador me encuentro en este momento acá en barrio del centro Chirilagua estamos nuevamente acá ya con el cierre de desfile hoy día lunes 30 de septiembre ya terminando el mes de la independencia patria acá en Chirilagua barrio del centro Chirilagua último pelo sin lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya en desfile de cierre Día lunes 30 de septiembre Y ya en desfile de cierre 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 Y ya en desfile 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 de cierre Y ya en desfile 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.